Me jodé todo el día Porque saco el perro a pombo se hará Que vieja tan cansona A ese perro que no le dan sino sobraos Me jodé todo el día Porque saco el perro a pombo se hará Que vieja tan cansona Esa pasta no es normal El perrito me hizo quedar mal La vecina está furiosa La persona me mira muy feo Me mandó el perro a pasear Y el chancoso se acercó El perrito me hace siempre quedar mal Al perrito me llenzan 8, 4, salchichones y un pan Y el perrito está como maluco Y si está como dago no me sale En esta manga vacía El perrito aprovecha de noche y de día Y deja su mercancía En esta manga vacía El perrito aprovecha de noche y de día Y deja su mercancía Y a mi madre No se hacía 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 Que vieja tan cansona Esa pasta no es normal El perrito me hizo quedar mal Hey, 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 la vecina está furiosa. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El tededito se rompió! ¡Y que de pronto lo quiso un camión! ¡Oiga, Otavio, ya mi auditor! ¡El tededito se rompió! ¡Y que de pronto lo quiso un camión! ¡No, es tu acainte, bueno! Agua, macharco, colombia ¡Cerra! ¡Cerra! ¿Qué se hizo, Mito? ¿Dónde está el Mito? Aunque llego el Mito, que me ponga el disco. ¿Qué se hizo, Mito? ¿Dónde está el Mito? Aunque llego el Mito, que me ponga el disco. ¿Qué se hizo, Mito? ¿Qué se hizo, Mito? ¿Qué se hizo?